Dietas, Chim y Salud Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Aquí les habla Brenda. Hoy les voy a hablar sobre qué son las dietas. Una dieta es la cantidad de alimento que le proporciona a un organismo en un periodo de 24 horas, sin importar si cubre o no sus necesidades de mantenimiento. Popularmente y en el caso de los humanos, la dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la ingesta de comida para obtener solo los nutrientes necesarios y así conseguir o mantener un determinado peso corporal. La dieta humana se considera equilibrada si aporta los nutrientes y energía en cantidades tales que permitan mantener las funciones del organismo en un contexto de salud física y mental. Esta dieta equilibrada es particular de cada individuo y se adapta a su sexo, edad, peso y situación de salud. No obstante, existen diversos factores como los geográficos, sociales, económicos, patológicos, etc., que también influyen en el equilibrio de la dieta. Las dietas se utilizan para el tratamiento y prevención de diversas patologías, dietoterapia y para adaptar la alimentación a diversas situaciones fisiológicas. La etimología. Etimológicamente, la palabra dieta proviene del griego daita, que significa régimen de vida. Se acepta como sinónimo de régimen alimenticio, que alude al conjunto y cantidades de los alimentos o mezclas de alimentos que se consumen habitualmente. También pueden hacer referencia al régimen que, en determinadas circunstancias, realizan personas sanas, enfermas o convalescientes en el comer, beber y dormir. Historia de las dietas humanas. Parece ser que algunos homínidos europeos, España, Francia y Alemania, como el Homo Antecesor, practicaban el canibalismo. Así lo atestiguan los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, en España, a través del estudio de las marcas en los restos óseos encontrados de la cueva de Grandolina. Posiblemente esta práctica no es atribuirle a la ausencia de alimentos y carecía de cualquier intención ritual, sino que se efectuó con lo que se ha denominado como canibalismo gastronómico. Por tanto, puede considerarse como la referencia más antigua del canibalismo en Europa, más de 800.000 años de antigüedad. Debido a sus limitaciones biológicas, fue necesario que la especie humana inventara armas para así poder cazar a otros animales y que descubriera cómo producir fuego para cocinar. Las características fisiológicas de la actual especie humana Homo sapiens, bidipestación, morfología de la mandíbula y dientes o de la mano, han condicionado su dieta. Tales características facilitaron las técnicas de recolección y de caza, predominando el consumo de alimentos de origen animal. Durante el Neolítico se produjo una evolución en sus técnicas de obtención de alimentos al desarrollar los métodos agrícolas y ganaderos, con lo que también cambió de un modelo trasumante a otro sedentario y su dieta fue más variada. Tipos de dietas Desde el punto de vista cultural y en función del origen biológico de los alimentos, las dietas humanas contemporáneas pueden ser Dieta vegetariana Cuando no se consume ni carne ni pescado. Los motivos por los que se sigue una dieta vegetariana pueden ser económicos, religiosos, ideológicos, éticos como el veganismo, ecológicos y de salud. Hay diferentes tipos de vegetarianismo, entre ellos en el que no se consume ningún producto procedente de un animal, que es el vegetarianismo estricto, y aquel en el que no se consumen productos procedentes de animales excepto la leche, lactovegetarianismo, huevos, ovo vegetarianismo, o miel, apivegetarianismo. La dieta omnívora, cuando se consumen alimentos de origen animal y vegetal, es el tipo de dieta más frecuente en la especie humana. Dieta carnívora, Si los alimentos de procedencia animal son los predominantes, es común en la especie humana. Alimentos según nuestras necesidades básicas. Alimentos que ayudan al crecimiento, carne, pescado, legumbres y huevos, son proteínas. Alimentos con gran aporte energético, pasta, pan, arroz y dulces, hidratos de carbono. Alimentos ricos en vitaminas, frutas y verduras. Vitaminas principales. La vitamina A relacionada con la vista, la leche, la zanahoria y el tomate. La vitamina B interviene en muchas reacciones químicas, carne, pescado y plátanos. La vitamina C es esencial para el crecimiento de muchos tejidos. La tienen las frutas, el coliflor y las patatas. La vitamina D interviene en el crecimiento, huevos y pescados. La vitamina E es necesaria para la fertilidad, huevos, aceites vegetales. La vitamina K interviene en la coagulación de la sangre, hígado, espinacas y lechuga. Las vitaminas y los minerales son sustancias reguladoras y sin valor energético. Son imprescindibles y se han de tomar en cantidades muy pequeñas para el correcto funcionamiento del metabolismo en general. Desde el punto de vista nutricional, las actuales dietas humanas pueden ser Dietas basales o básicas. Son las dietas en las que no se realizan modificaciones en cuanto a su composición en nutrientes o en energía. Estas son las dietas que siguen las personas sanas y enfermas. Dietas terapéuticas. Son las dietas en las que se altera la composición de nutrientes o en energía cuando existe una enfermedad o situación patológica. Las dietas terapéuticas se subdividen en Dietas modificadas en energía. Normalmente se realiza una distribución en la cantidad de energía aportada en la dieta. Dietas hipocalóricas. Son las dietas que se aplican en situaciones de sobrepeso y obesidad. También las dietas modificadas en proteínas. Pueden aportar mayor cantidad de proteínas que las recomendadas para las personas sanas. Dietas hiperproteicas. Estando indicadas en situaciones de malnutrición como bajo peso o anorexia. O aportar menos cantidad. Dietas hipoproteicas. Destinadas a ciertas enfermedades renales. Un tipo especial de estas dietas es la dieta sin gluten. Específica para la enfermedad celíaca. También está la dieta modificada en carbohidratos. Cuando se restringe la cantidad de carbohidratos, se genera una situación de cetosis, como en las dietas cetogénicas. Están señaladas en ciertos casos de epilepsia o de obesidad mórbida. En otros casos, se incluyen alimentos atendiendo al tipo de carbohidrato, de manera que se obtengan dietas de bajo índice glucémico. Las dietas modificadas en fibra alimentaria. Pueden ser con altos contenidos en fibra, como dieta alta en fibra, indicadas en aquellos casos en los que hay reducción de la motilidad intestinal. O puede ser con bajos contenidos de fibra, dietas sin residuos. Señaladas para situaciones previas a una intervención quirúrgica o a una prueba de exploración. También están las dietas modificadas en elementos minerales. En el caso de que se reduzca de forma importante la cantidad aportada de sodio, bien eliminándolas al común o bien aportando alimentos pobres en sodio, se tiene la dieta hiposódica. Se prescriben algunas enfermedades renales y en ciertas cardiopatías como la hipertensión arterial. Una dieta no necesariamente significa comer poco, es un régimen alimenticio. Existen dietas para bajar o subir de peso y también las hay para mantener un peso adecuado. La dieta saludable y equilibrada. Un aspecto que hay que señalar al respecto a la dieta es que es colectiva, es decir, adaptada a las necesidades y a las características de las personas. Pero en cada etnia se sigue un patrón regular que es común a casi todos los individuos, de tal manera que se configura una dieta típica de una sociedad o cultura. Un ejemplo es la que se conoce popularmente como dieta mediterránea, atribuida al estilo de vida seguido en algunos países de la costa mediterránea. No obstante, para que cualquier dieta se considere saludable y equilibrada, se debe basar en el consumo irregular de una amplia variedad de alimentos. La razón es que no existe un único alimento que contenga todos los nutrientes necesarios. Es importante tener en cuenta que para llevar a cabo una dieta saludable, no se debe excluir ningún tipo de nutriente, y que debe ir acompañada de un régimen de actividad física para tener óptimos resultados y ser saludables cada día. Para que la población tenga una referencia sobre las pautas dietéticas más apropiadas con el fin de alcanzar y mantener un adecuado estado de salud, ciertos organismos o instituciones públicas proponen unas guías y objetivos dietéticos. En tales guías se suele recoger unos recursos gráficos basados en la clasificación de los alimentos según sus características nutricionales predominantes, que facilitan la elaboración de una dieta equilibrada. Ejemplos de estos recursos gráficos son la pirámide alimentaria o la rueda alimentaria. Incluso las dietas vegetarianas, si están cuidadosamente planificadas, pueden ser saludables y nutricionalmente adecuadas para los adultos. En lactantes y niños, dadas las particularidades nutricionales de estas dietas, se debe vigilar el aporte de energía y de nutrientes como el calcio y la vitamina D y D2. La dieta debe tener en cuenta el gasto energético, las kilocalorías que se queman según las actividades que se realicen. Muy bien amigos, espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso muy grande desde aquí, Brenda.